Recibir un galardón siempre es un acto de alegría y de satisfacción y de agradecimiento, pero siempre es injusto para el que no lo recibe. Las mujeres en todo siempre somos las últimas, las olvidadas y las transparentes, como muy bien sabes, en esta sociedad. Es un gran honor, realmente. Juan Germán Esroeder fue uno de los primeros que yo conocí que me dijo, de lo que aprenderás más es de lo que se hace mal. O sea que tú fíjate en lo que no te gustaría hacer, en lo que crees que no se debe hacer. Al principio era esto, yo voy a ser actriz. Al poco tiempo, en manos de los que fueron mis primeros maestros, que fueron Dora Santacreu y Carlos Lucena, me di cuenta de que yo no sabía hacer nada. Ya llevaba tiempo haciendo teatro de aficionados. No sabía hacer nada. Entonces me asusté muchísimo y tuve que empezar a aprender. Llegó un momento de aprendizaje. Luego la necesidad de ganarme la vida y no podía aprender y trabajar en otro sitio. Otra cosa que me dijeron, aunque tengas que hacer una mala función, pisa siempre la madera. No te vayas a hacer otra cosa. Pisa la madera del escenario. Porque yo no me considero una actriz cómica. Hay especializaciones, eso sí, en este ramo, igual que en el de la medicina, está el que es médico de los dientes, el otro es del hígado. Yo me consideraría más, en el caso de hablando de la medicina, que sería un médico de medicina general. Ahora es una tortura absoluta porque tengo conciencia de lo que te he dicho antes, de que retener la atención de unas personas que voluntariamente han ido a escuchar lo que tienen necesidad o creen de oír lo que unos les proponen para escuchar, eso me da una temblera de piernas y decir, Dios mío, hoy no podré, hoy no lo haré, no lo sé hacer, ¿qué hago yo aquí? Ha ido evolucionando hasta aquí. Hay muchos autores que a mí me gustan, pero uno no decide lo que va a hacer, por lo menos aquí en este país. Hay otros que piensan en qué es lo que se va a hacer, se hace muy poco, por razones obvias que todos conocemos, por la precariedad en la que vivimos, nos obligan a vivir, a ver si desaparecemos de una vez, pero no lo conseguirán. Para la gente que está luchando y que seguirá luchando y siendo sus propios empresarios, sin cobrar, como sea, para que sobreviva el teatro y la cultura, para eso sí, están, y ahí es donde yo les mando millones de besos y de agradecimientos de que crean todavía en que esto es necesario, porque lo es. Hay muchas maneras de echar la cultura y el progreso de un país a la miseria, unos lo hacen con mazas y picos, otros lo hacen como lo están haciendo aquí, que es lo mismo, están intentando que no exista, pero existe porque existimos, existís vosotros, que sois los que estáis echando adelante todo esto, que son multitud, son una gente que no se dejará vencer, que se les engañen.